La unidad de alergia del hospital trata a pacientes de cualquier edad, tanto niños como adultos, desde lactantes de pocos meses hasta personas ancianas. Nos encargamos de hacer los estudios pertinentes para diagnosticar cualquier tipo de enfermedad alérgica, desde la alergia respiratoria, las linitis y asma alérgicas por ácaros, pólenes, etc. La alergia a alimentos, tanto en bebés que debutan con alergia a leche o a huevo, como en personas adultas con alergia a frutas o frutos secos, marisco, etc. Y también hacemos estudios de alergia a medicamentos. Para ello realizamos varios tipos de pruebas, algunas son en piel, otras son pruebas en sangre y algunas requieren un ingreso hospitalario de unas pocas horas, como son las técnicas de provocación o de tolerancia, bien a medicamentos o alimentos. También realizamos tratamientos para solucionar las enfermedades alérgicas, realizamos inmunoterapia, tratamientos con fármacos especiales, como pueden ser con anticuerpos monoclonales y técnicas de desensibilización a medicamentos y cualquier otro tipo de patología alérgica, como puede ser la anafilaxia o la alergia a picaduras de insectos.